La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el objetivo supremo de ser la luz del mundo? ¿Que nos vean? ¿Que nos admiren? ¿Que nos alaben? No, no, de ninguna manera. El objetivo supremo de obedecer los mandamientos dados por Dios no es que los guardemos para que el mundo vea cuán obedientes somos. La obediencia queda en penúltimo lugar. Lo importante de la obediencia en nuestra vida es que Dios sea glorificado como Señor y Creador del universo. Cuando obedecemos sus mandamientos, lo que el mundo ve es a Cristo actuando en nuestro corazón, el fruto glorioso de su obra, lo valioso que es Él y el poder que el Evangelio tiene para transformar la vida. En otras palabras, no es para que el mundo vea a la persona del creyente, ni la obediencia de éste para que lo alabe. No, el objetivo es muy otro y consiste en que todos vean la gloria de Dios y lo alaben a Él. Por eso vino Jesús y por ello su misión continuará hasta que regrese por segunda vez. Reconoce hoy que la transformación que Dios ha realizado en tu vida no es para que te alaben a ti, sino para que alaben a Dios. Permite que Dios resulte atractivo para todos. Y que sea amado, respetado y adorado por los demás, por la calidad de vida que pone de manifiesto día a día. Obedece todo lo que Dios ordena, no por estar a bien con la iglesia y tampoco para permanecer en los libros de dicha iglesia. Obedece para que sea Cristo glorificado. Él es la auténtica luz que alumbra a todo hombre. Amén. Que el Señor te bendiga.